Muchos rumores en torno a la situación del PLD y tengo información fresca entre cosas que dicen los principales dirigentes de ese partido como es el caso de Andrés Navarro, pero puntualizar y lo vuelvo a repetir, el conflicto de las alianzas es uno y el conflicto entre Francisco Javier García y Abel Martínez es otro porque se ha estado diciendo que se descubrió un complot de Francisco Javier entre otros para acelerar el tema de las alianzas. Incluso el golpe de estado a Danilo Medina, algo que nosotros planteamos hace tres, cuatro semanas atrás con la famosa carta de licencia solicitándole al compañero Danilo que debido a su condición médica sopesara seriamente abandonar la dirección o la presidencia del partido. También dije, Francisco Javier García está interesado en ser presidente del Partido de la Liberación Dominicana, pero todos son conflictos diferentes y es importante que ustedes tengan eso claro para que no sean víctimas de los rumores. Entonces, lo que pasó entre Francisco Javier y Abel Martínez es una cosa y en otro corte, en otro comentario, en otro capítulo, voy a dar un detalle de eso que no se ha dicho, que no se ha revelado y lo vamos a exponer en exclusiva. Pero ahora, señores, lo que acaba de confirmar Andrés Navarro, Andrés Navarro acaba de darle la razón a todos los comentaristas que han planteado que hay un problema serio en el PLD con el asunto de las alianzas. Ya tenemos varias semanas escuchando, hay un grupo, hay un grupo que se reveló, hay un grupo contra Danilo, el tema de las alianzas, tan, 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 tan. Señores, Andrés Navarro ha dicho que sí, lo ha confirmado, que hay un grupo que plantea alianzas y que hay un grupo que no. Lo que él hizo, que quizás no se corresponde del todo con la realidad, fue minimizar en términos numéricos a ese grupo. Entiéndase, en la versión de Andrés Navarro, aquellos que son partícipes de una alianza con la fuerza del pueblo, son menos, pero nosotros tenemos la información de que son más. Ahora bien, ¿cuál es el tema aquí con la alianza? En la medida que Danilo Medina ha ido tomando control o ganando terreno en la campaña de Abel Martínez, más se afianza el compromiso de este con ese proyecto. El gran problema de Danilo de cara a Abel era el rango de influencia en ese proyecto presidencial. ¿Qué significa esto? Significa que una persona que no es para nada afín, y aquí vuelvo entonces a manifestarlo, Danilo Medina. Danilo Medina no es afín a una alianza con Leonel, pero tampoco lo es Abel Martínez. Yo no sé de dónde es que se ha sacado que Abel, por tener una muy buena relación con Leonel Fernández, va a sacrificar sin Tom Nisson su proyecto presidencial. Señores, eso es un disparate. Eso es desconocer la naturaleza humana. Eso es desconocer cómo opera el poder en el ser humano. Bueno, hay un autor que les recomiendo, que es Michel Foucault. Hay muchas ideas de Michel Foucault que han derivado en el progresismo que conocemos hoy día, pero al menos su planteamiento en torno al poder, sobre todo en un libro que publicó en 1977, que se llama Introducción a la Vida No Fascista. Ahí usted puede adquirir conciencia de cómo opera el poder en el ser humano y por qué en aras de ser una persona, yo diría que hasta cierto punto digna y virtuosa, conviene no somatizarlo, conviene no permitir que se adentre en usted. Búsquese ese libro, Introducción a una Vida No Fascista, Michel Foucault, 1977. Entonces, plantear que Abel Martínez, porque fue discípulo de Leonel, porque le debe gran parte de su carrera política al mismo, vendrá a Sintonizón a sacrificar un proyecto de él ser eventual presidente del país, ese es conocer precisamente eso. Cómo opera el poder en nosotros. Señores, Danilo Medina y Abel tienen precisamente ese vínculo en común, es un vínculo de poder y se pudiera considerar también un vínculo incluso hasta psicoemocional. Yo no quiero ver a Leonel brillando, se dirá para sí Danilo, mientras que Abel Martínez se dirá, yo no quiero sacrificar mi proyecto. Y ese es el punto en común que los une a ambos. Y Danilo, que por cierto, lo dijo, en ese audio que salió, que salió manipulado, que también en otro capítulo hablaremos de eso, que fue lo que en verdad Danilo dijo, pero en ese audio se manifiesta la intención de Danilo. Danilo no está en alianza. Y les voy a decir por qué. ¿Por qué? Señores, en una eventual alianza, Leonel Fernández tendría que ser el candidato presidencial sí o sí. ¿Por qué razón? Simplemente porque es la figura más reconocida. Danilo Medina, al caer en cuenta en eso, dice, no, pero espérate, esta alianza no le conviene al PLD. Esta alianza lo único que hará será simplemente propiciar que Leonel Fernández vuelva a ser el inquilino del Palacio Nacional durante los próximos ocho años, porque que nadie se llame a engaño. Leonel, presidente, teniendo la constitución a su favor para reelegirse, ¿va a rechazar eso? Claro que no. Entonces, Leonel de vuelta en el poder significa tener que contar con el hoy expresidente en el Palacio Nacional durante los próximos ocho años a partir del 2024, señores. Entonces, Danilo Medina, a sabiendas de eso, lo que ha hecho es, digamos, ponerse hasta cierto punto de acuerdo con el casi inmanejable Abel Martínez y darle para adelante a ese proyecto. Ahí están las cartas. Ahí están las cosas más claras. Sí tenemos una rebelión en el PLD en torno al tema de la alianza. Es Danilo Medina quien se ha opuesto a esta y no como se ha planteado que Danilo y Leonel tienen un pacto secreto que, entre otras cosas, conllevaba destruir, pulverizar y sacar de circulación la candidatura de Abel Martínez. No, no es así. Es casi al revés. Pero la confusión viene porque se ha estado mezclando cada conflicto y son conflictos paralelos. Tiene que quedar claro eso. Tema de la alianza. Los que la apoyan y quienes no, eso es un problema. El asunto de Francisco Javier, Francisco Javier García y Abel, ese es otro problema. Y la rebelión para sacar de circulación a Danilo Medina, ese tema en particular, sí tiene cierta conexión con las alianzas porque es el presidente del partido quien firma, es el presidente del partido quien manda a la Junta Central Electoral las actas de las alianzas que, dicho sea de paso, decide hacer el candidato. Y es ahí donde Abel Martínez tiene otro punto en común con Danilo y en donde ambos se necesitan mutuamente. Porque a pesar de que el candidato tiene que tomar posición en torno a con quien quiere aliarse, eso no le sirve de nada si no se da el proceso burocrático de enviar esa acta a la Junta Central Electoral. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. La Lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Gima, Abajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Estas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil y si acertas dos ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Y en todo esto hay que decir que Abel Martínez está a punto de dar un paso totalmente desacertado. ¿Y cuál es? Ser su propio director de campaña. No es lo mismo un director de comunicación política como es el caso de Roberto Rodríguez Marchena que ha sido nombrado en esa posición. Ahí por lo menos Danilo Medina y Gonzalo Castillo se han puesto de acuerdo. Dije, pónganle atención a Gonzalo Castillo. Y en otro capítulo voy a revelar finalmente a razón de qué dije eso. Nadie puede cuestionar el nombramiento de Roberto Rodríguez Marchena como director de comunicación del proyecto presidencial de Abel Martínez. No creo que exista persona mejor capacitada que él en ese partido para desempeñar ese cargo. Ese fue un acierto. Pero ver ahora a Abel Martínez siendo director de su campaña, eso da mala espina y les diré por qué. En lo adelante, a cada paso errático que dé el candidato, él no tendrá a quien echarle la culpa. Cuando usted como gerente, dueño de empresa o líder se rodea de personas que son extensiones de sus intereses en aras de que los mismos culminen, usted no solo está buscando una persona con un talento que aporte. Usted está buscando también un chivo expiatorio. Esto puede sonar grosero, puede sonar crudo, pero en el juego de poder también se da eso. Toda la gente que está en el entorno del líder son a razón de uno más uno los que tienen que rotarse cogiendo los tiros porque no es inteligente que se vea como un error directo de ese líder. ¿Pero qué pasa cuando usted ha desplazado, en este caso, a un director de campaña y asume usted directamente ese rol? Bueno, pues ya usted está eliminando la posibilidad de que lo que ocurra mal en el futuro, la culpa recaiga en el otro y usted mantener su imagen intacta. Abel Martínez está quemando las naves con esa vieja estrategia del poder. Usted tiene que tener a la gente que le es útil en una función X también haciéndolas de tonto útil porque los tiros no pueden caer directamente en usted. Pero cuando es usted, en este caso Abel, quien asume su propio proyecto, todo lo que salga mal en lo adelante se verá de manera inevitable como una decisión totalmente desacertada por parte de usted. Es por eso que Abel está cometiendo un gran error. Esperamos, en verdad, que caiga en razón a tiempo. Pero hay que decir que ignoramos si su narcisismo le permitirá razonar eso. Porque ese es el gran problema de Abel Martínez. Yo no, así al vuelo no veo que Abel tenga, o no pueda, por candidato, no tenga condiciones. No, me parece que eso no está en discusión. Ahora, he sido el único que ha planteado y que ha traído en exclusiva y ha colocado esa variable sobre la mesa, el carácter narcisista de la personalidad de Abel Martínez como elemento que es su más grave obstáculo en aras de que su candidatura llegue a cuajar. Y si no gana la presidencia, al menos de un susto. Nadie, oígame bien, nadie, exceptuando a Danilo Medina y un grupito, quiere estar despachando con un elemento que entiende que se las sabe todas. La razón por la cual a Danilo le es enteramente más manejable, aunque él, él también discutió fuertemente con Abel en el pasado, la razón por la cual Danilo aún trabaja en ese proyecto o decidió, caramba, como llevarlo de la mano, tiene que ver con la variable de Leonel Fernández y con el hecho de que con toda seguridad, ya en el pasado, una persona con más de 50 años de ejercicio en la política se ha topado con ese tipo de personalidad narcisista y por lo menos con él como que, caramba, eso yo veré cómo lo manejo. Pero Abel Martínez y esa decisión de ser director de su propia campaña tiene como base única y exclusivamente esa personalidad narcisista del candidato presidencial del partido de la liberación dominicana, Abel Martínez. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol, perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!